Los caminos de este mundo nos conducen con amor hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol y cantan los pragos, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios y cantan los pragos, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios Hermanos, hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 25 de septiembre de 2020 En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Por los niños y las flores Por los niños y las flores Cristo, ten piedad Por el alma de los hombres Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Oh Dios Que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo Concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos Amén Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Guadalupe López Guadalupe López Ramón Díaz Rigoberto Díaz Ramón Díaz Jr. Margarita Palomeque Palacios Jorge Iván y Fermín Lagarejo Parra Merlin Lagarejo Gutiérrez Y Yané Gutiérrez Morillo Escuchemos la Palabra de Dios Lectura del Libro de la Ecclesiastés Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Tiempo de arrancar Tiempo de matar Tiempo de sanar Tiempo de destruir Tiempo de construir Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de hacer duelo Tiempo de bailar Tiempo de arrojar Piedras Tiempo de recogerlas Tiempo de abrazar Tiempo de desprenderse Tiempo de buscar Tiempo de buscar Tiempo de perder Tiempo de guardar Tiempo de arrojar Tiempo de rasgar Tiempo de coser Tiempo de callar Tiempo de hablar Tiempo de amar Tiempo de odiar Tiempo de odiar Tiempo de guerra Tiempo de paz Que saca el obrero de sus fatigas Comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres Tiempo de desprenderse Para que se ocupen de ellas Todo lo hizo bueno a su tiempo Y les proporcionó el sentido del tiempo Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios De principio a fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito el Señor Mi Alcázar Bendito el Señor Mi Alcázar Bendito el Señor Mi Roca Mi Bienhechor Mi Alcázar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y refugio Bendito el Señor Mi Alcázar Señor Que es el hombre Para que te fijes en él Que los hijos de Adán Para que pienses en ellos Bendito el Señor Mi Alcázar El hombre es igual que un soplo Sus días una sombra que pasa Bendito el Señor Mi Alcázar Aleluya 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 dice. Y con tu espíritu. Proclamó el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice el pueblo que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a alguien, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hemos iniciado desde el día de ayer el texto del libro de la Iglesia, el Test. Y hoy nos habla este texto que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. No hay afán. No hay necesidad de llevar la vida a la carrera. Toda cosa en su debido momento. Por eso dice, tiempo bajo el... Dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para etcétera, etcétera, etcétera. Miren, ahí está. Tiempo hasta para uno irse con Dios. Entonces, que nosotros sepamos ubicar el tiempo. Yo no entiendo cómo puede ser que digamos o que digan algunas personas que yo... ¿Por qué no va usted a la Iglesia? ¿Por qué no va? No, yo no tengo tiempo. No tiene tiempo para Dios. Pero para las cosas del mundo, para la rumba, para la fiesta, para todas las cosas pasajeras, eso sí. Para eso sí que hay tiempo y en abundancia, mi gente. No, hermanos. Tenemos que tener tiempo, espacio para Dios tenerlo siempre presente en nuestro ser. En el Evangelio que hemos escuchado, este Evangelio, pues muchas veces hemos oído este texto en la cual se le pregunta, Jesús se interroga y le interroga a los discípulos. ¿Qué dicen el pueblo? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué soy yo? Y al mismo tiempo les pregunta a los discípulos y ustedes, ¿Quién dice que soy yo? Entonces, a él lo confunden con uno de los profetas del Antiguo Testamento. Lo confunden con Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Con Elías, con Moisés. Bueno, con todo el mundo lo confunden, pero no dicen quién es él. Pero, Pedro sí toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. El Mesías de Dios. El que tenía que nacer, el que tenía que venir al mundo. Ese eres tú. Y Jesús le dice terminantemente, no se lo digas a nadie. Muy bien. Eso lo tenemos claro porque eso lo hemos tocado muchas veces, pero yo quiero pegarme más de algo que da como la introducción a este texto del Evangelio que nos hace falta a nosotros hoy en la vida. Dice, una vez que Jesús estaba orando, orando solo, esa es la palabra que quiero que toquemos, que hablemos de la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es más que la comunicación con Dios que yo tengo, comunicarme con Él. Así como cuando tú sacas el teléfono celular y tú llamas a alguien. Y puede ser que no tengas tema. Pero al solo hecho de recordarte el nombre de esa persona, tú inmediatamente vas a buscar el tema. No quiero saludarte, saber cómo estamos. Y prueba de eso es, en estos días, ayer, se me vino a la cabeza un amigo. Y, oiga, pero tenemos tiempo de no hablar con ese amigo. Y entonces me puse a buscar su número y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? Y hasta que me ocurrió, dije yo, en el correo electrónico, él una vez me escribió, entonces voy a comunicarme con él por allí. Y, efectivamente, ahí encontré el nombre de él, encontré su correo electrónico, encontré hasta el número telefónico. Pues si no lo ha cambiado, es el mismo. Y dije, vamos a llamar. Efectivamente, ahí está la llamada. Entonces, es eso, ¿qué hubo? Oiga, ¿y usted dónde está? ¿Usted qué pasa? Y entonces comenzamos a hablar, comenzamos ese diálogo. Ese diálogo es lo mismo que tú puedes hacer con Dios. Y que tú le puedes decir a él, aquí estoy para hacer tu voluntad, quiero caminar contigo. Hermanos, nosotros estamos llamados a saber encontrar a Jesucristo en nuestra vida. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística y con ese deseo de querer orar siempre para el encuentro con Dios. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir, hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta propicio, Señor, las ofrendas que tu pueblo, para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Dios salvador y redentor. El incumplimiento de tu santa voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Gracias, porque nos hace tíno de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevarás su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, porque te ofrecemos esta Eucaristía de tus hijos Guadalupe López, Ramón Díaz, Rigoberto Díaz, Ramón Díaz Jr., Margarita Palomique Palacios, Jorge Iván y Fermín Lagarejo Parra, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Yanet Gutiérrez Murillo, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, conceles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme en tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz, y pacto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios. El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Nosotros y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al paquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno a que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hermanos que se encuentran unidos en la celebración de esta Sagrada Eucaristía, los invitamos a unirnos en comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás realmente vivo y presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardiente y vivamente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido, vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, oh Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad preciosísima de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Vino transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia 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 del Señor. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos. Para que por ellos, y en nuestra propia vida, recibamos los frutos de la redención por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dígate, Señor, Dios Todopoderoso, dar salud a todos nuestros hermanos enfermos y a los que cumplen años en este día. Bendícelos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La mujer, el rey y el labrador invocan en su dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre en el Señor se preparó para nacer. Como una flor y en el jardín que a Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre en el Señor se preparó para nacer. Como una flor y en el jardín que a Dios se enamoró. Otopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Mujer resto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¿ ninetyط�� que tenga la salud? Y cuando FMну se suscriben con vosotros. Y cuando se enamoró.